Tras estar en la cúspide de su carrera con uno de sus mejores momentos, considerado como la época de oro del cine mexicano, José Roberto Gil, un actor que encendió la pantalla con su carisma y talento, fue brutalmente arrebatado del escenario de la vida con un acto de crueldad que aún hoy, en los rincones más oscuros de la justicia, busca su redención. ¿Fue un acto premeditado? ¿Una venganza personal? Las preguntas se acumulan en la mente de los seguidores y colegas, alimentando la incertidumbre y desatando una búsqueda frenética de respuestas. Mi padre era más que un amor, era un ser excepcional. Siempre se entregaba por completo, dándolo todo de sí mismo. ¿Cómo pudiéramos siquiera comprender que esto nos haya ocurrido? Expresó Maya, su hija, visiblemente conmocionada durante una emotiva conferencia. En un trágico suceso ocurrido el 23 de diciembre de 2005, la señora encargada de la limpieza en el hogar del actor, quien residía en solitario en la calle Cumbres de Maltrata, en la colonia norte de la Ciudad de México, percibió un olor nauseabundo que emanaba del armario. Alertó de inmediato a las autoridades, quienes descubrieron el cuerpo sin vida del actor de 60 años, envuelto en una manta. Presentaba múltiples contusiones en diversas partes del cuerpo, incluyendo el rostro y la cabeza. Más tarde, se revelaría que el actor había fallecido tres días antes en su macabro hallazgo. La causa de su fallecimiento fue determinada como asfixia, producto de un desviadado asfixiato. Al parecer, los perpetradores del crimen lo habían deteriorado, atado y cubierto su rostro con cinta canela, dejándolo encerrado en el armario hasta que finalmente perdiera la vida por falta de oxígeno. Aunque uno de los rumores sugirió un posible robo, no se pudo confirmar si algo había sido sustraído del departamento. A pesar de tratarse de una celebridad, el caso continúa sin resolver, y hasta el día de hoy la justicia no ha logrado esclarecer este suceso. Permanece impune, dejando un sombrío vacío en la búsqueda de la justicia. El cuerpo fue reconocido por su hija María Caruna, quien posteriormente informó a la familia. En cuanto a la otra hija de José Roberto, Maya Caruna, se encontraba en Cancún cuando recibió la impactante noticia de la muerte de su padre a través de la cantante Yuri. Conmocionada por la noticia, Maya quedó en estado de shock y de inmediato viajó a la Ciudad de México para llevar a cabo todos los trámites relacionados con el velatorio y la despedida junto a su familia. El velorio se llevó a cabo en la funeraria Galloso de Sullivan, mientras que el cuerpo de José Roberto reposa en los mausoleos del ángel, donde sus seres queridos pueden honrar su memoria. El velorio y servicio fúnebre de José Roberto Gil se vio abarrotado por una multitud de celebridades que habían compartido escenarios con él de sus hijas. Entre los presentes destacaba su amiga Yuri, quien interpretó un par de canciones de corte religioso en honor al difunto. Margarita Bauche, ex esposa de Roberto y madre de María y Maya, hizo hincapié en que Roberto era un hombre virtuoso, sin vicios y sin enemigos, quien encontraba placer en la lectura y la meditación. En medio de gritos y lamentos, Maya y María expresaron su clamor por justicia, exigiendo que los responsables de tan atroz asesinato fueran encontrados y llevados ante la ley. Su dolor y desesperación resonaron en cada palabra mientras buscaban respuestas y la promesa de un castigo adecuado para los perpetradores de tan horrendo delito. En cada rincón y en cada proyección inconclusa de sus obras, el espíritu de José Roberto Gil perdurará eternamente, como un recordatorio ineludible de la efímera naturaleza de su fama. Sin embargo, para comprender en su totalidad su relevancia y el impacto que su desaparición tuvo en el mundo de los medios, es imprescindible adentrarnos en una destacada trayectoria y el legado imborrable que dejó en el mundo del espectáculo. José Roberto Gil de Rivero nació el 13 de enero de 1945 en la Ciudad de México. Tuvo una vida estrechamente ligada al mundo del espectáculo desde temprana edad. Su madre, Magdalena del Rivero, era productora de teatro, lo que lo sumergió en el ambiente artístico desde su infancia. A lo largo de su trayectoria, José Roberto participó en numerosas obras teatrales. Entre 1994 y 2002 fue un rostro recurrente en la serie de televisión Mujer, Casos de la Vida Real. Además se le pudo apreciar en producciones como Simplemente María de 1989, Rosa Salvaje en 1988, Blanca Vidal en 1985 y Príncipecha en 1984. También es recordado por su destacada participación en los emblemáticos films Cristo 70 y Ha entrado una mujer. Después de protagonizar la exitosa película Cristo 70, José Roberto Gil se encontraba en la cúspide de su carrera. En esa etapa, junto a su entonces esposa Margarita Bauche y colegas del Movimiento de la Onda, como Carlos Baca y Mayita Campos, decidieron embarcarse en un proyecto audaz, la creación de la columna llamada La Nueva Familia, ubicada en las afueras de la Ciudad de México. Esta comuna adquirió reconocimiento por ser una de las pocas comunidades hippies en México que funcionaba de manera eficiente y autosustentable. José Roberto y sus compañeros buscaron un estilo de vida alternativo y contracultural, basado en principios de comunión, igualdad y sostenibilidad. Su espíritu innovador y su afán de experimentar con nuevas formas de convivencia los llevaron a establecer esta comuna única en su tipo. La comuna que José Roberto Gil y sus compañeros crearon en las afueras de la Ciudad de México era un espacio en el que se abrazaban valores naturistas, ecologistas, metafísicos y yoguis. Decidieron establecerse en los bosques de San Lorenzo a Copilco, cercanos al Parque Nacional Desierto de los Leones, para vivir en armonía con la naturaleza. En este entorno se dedicaban a cultivar sus propias hortalizas, recolectar miel y criar tres gallinas, buscando una vida de conexión directa con la tierra y sus recursos. La filosofía que impulsaba este movimiento estaba arraigada en las zonas rurales y se basaba en la no violencia, el amor libre y la protección del medio ambiente. José Roberto Gil, conocido por su matrimonio con Margarita Bauch, tuvo dos hijas, Maya Caruna y María Caruna, quienes más tarde se convertirían en fundadoras del reconocido grupo de rap mexicano Caló. Aunque Margarita y Roberto eventualmente se separaron, ella conservaba una impresión positiva de él. Según sus palabras, Roberto era un hombre sin vicios, no era dado a las fiestas, siempre estaba de buen humor y era amistoso. Existen especulaciones sobre la orientación sexual de Roberto, sugiriendo que pudo haber vivido una vida en el clóset, aunque no hay evidencia concreta de ninguna relación sentimental con otra persona. Su participación en la televisión llegó a su fin con la telenovela Por tu amor, protagonizada por Gaby Spanik y Saúl Lizazo en 1999, tan solo unos años antes de su fallecimiento. José Roberto Gil estaba en un momento destacado de su carrera profesional cuando su vida se vio sacudida por un evento trágico. Después de tres días de haber desaparecido, surgieron rumores de un posible rapto, pero la realidad era aún más espantosa. El actor fue hallado sin vida en su propia residencia el 20 de diciembre de 2005, víctima de un brutal apaleamiento. A pesar de los incansables esfuerzos de la familia durante los últimos 18 años para obtener justicia y esclarecer el fallecimiento del querido actor, el caso sigue sin resolverse. La impunidad envuelve este suceso trágico que ha dejado un doloroso vacío en la vida de sus seres queridos.